A las primeras horas del día del miércoles ya salimos a recorrer los barrios y a recorrer a nuestros propios compañeros e integrantes de la organización que han sido afectados por la inundación y en función de eso nos pusimos a trabajar en acopio de mercadería en pedir donaciones, ir a los centros donde se distribuía mercadería a intentar llevar para sobre todo a los barrios que la ayuda del gobierno no había llegado la ayuda oficial llegó recién el día sábado y esto arrancó desde la madrugada del martes hemos tenido compañeros que han estado, que son del barrio, que viven en el barrio que han estado sacando vecinos en canoa gente que ha pasado la noche arriba del techo tenemos compañeros que han tenido la casa totalmente devastada pero no obstante eso se pusieron a la mochila, a la organización dentro del barrio y coordinar con los vecinos es destacable la organización que tuvieron y la solidaridad que tuvieron los vecinos para con todo esto y los registros oficiales hablan de 51 muertos y no hablan de los desaparecidos ustedes que viven ahí y que conviven lamentablemente con toda esta situación ¿qué es lo que ven? y nosotros lo que vemos es que esa cifra se estancó hace 3 días en 51 muertos y cada vez que vamos a los barrios dicen encontrado 4, encontraron 10 han encontrado gente adentro de una alcantarilla la cifra oficial no habla en ningún momento de niños y niños es lo que más ha habido tenemos relatos desgarradores del agua transitando por la calle y a madres que le han arrancado la corriente le han arrancado a los pibes de los brazos entonces no, la cifra oficial está lejos, lejos de lo que ha estado ojalá, no es que uno quiera que la cifra sea más grande para demostrar nada pero la verdad es que se están dando datos de las desapariciones que ha habido a nivel policial y no los datos de la gente que ha llegado a una unidad sanitaria o a un hospital y ha perecido en ese lugar eso no se contabiliza así que está lejos de la realidad esa cantidad